¡Ese meme del perro es chistoso! Si alguna vez has tenido una emergencia de ropa como Vicky, tenemos algunos excelentes consejos rápidos de reparación que pueden salvar tu vida y tu dignidad. Toma un bolígrafo y un papel, unos buenos trucos de bricolaje están por llegar. Ya sea que tus consumos de postres nocturnos estén vengando o te agachaste de una manera desafortunada, todo puede terminar en rasgones y lágrimas. Haz tu primera puntada desde el interior de la costura hacia el exterior. Luego, cosa el otro lado, pero desde el exterior. Y vuelve a cruzar una y otra vez, como si fueran cordones de zapatos. A medida que avanzas hacia arriba, haz que el hilo se ajuste, pero no lo aprietes. ¿Ves? ¡Es fácil! Una vez que llegues a la parte superior, tira suavemente para ajustar los puntos. ¡Mira eso! Está empezando a parecerse a una costura natural. Ya ni siquiera puedes ver el hilo. Para estar preparada, siempre mantén una aguja e hilos en tu cartera o mochila. Así podrás remedir una mala situación rápidamente. Nadie debería saber qué ropa interior llevas puesta. Ah, no dan nada bueno. Eso es tonto. Eso ya lo he visto. ¡Hola, Heli! ¡Wow! ¡Caray, Vicky! ¿Qué hiciste? ¿Te quitaste ese botón con una resortera? ¡Oh, eso tiene que doler! ¡Oh, no! ¡Nuestra foto! Bueno, en serio, ¿va a parar en algún momento? ¡Wow! ¡Jugo de piña caído! No te preocupes, Vicky. Te ayudo. Aquí, toma este centavo. No te ofendas, Heli. Pero ¿cómo diablos puede esa moneda ayudar a arreglar los pantalones de Vicky? Lo creas o no, una moneda de metal como esta puede ser realmente útil. El próximo truco de bricolaje de ropa es muy ingenioso, así que mira con atención. Bien, vamos a darle una oportunidad a esta pequeña. Corta un trozo de mezclilla de un par de jeans viejos en forma de círculo. Dale vuelta para que la parte inferior quede hacia arriba. Pon el centavo en el centro. Con una aguja e hilo, comienza a hacer puntos alrededor de la moneda. Puedes hacer los puntos bastante grandes, pero no demasiado. ¿Ves? Y alrededor de toda la moneda. Ahora, tira del hilo suavemente para que la tela se ajuste alrededor de la moneda. A continuación, envuelve el resto del hilo alrededor de la cola varias veces para que quede bien ajustado. Coloca el botón en el primer orificio del botón de modo que la cola quede adentro. Gíralo y comienza a aplanar el tejido de la cola para que quede presionado contra los jeans. Con el hilo y la aguja, cose la cola para que el botón se quede quieto. Corta el hilo restante. Ahora, toma el otro agujero del botón y desliza el botón de mezclilla a través de él. ¡Eh! Y eso se ve muy bien. Así que, si alguna vez estás en un aprieto y no tienes botones de repuesto, una moneda y un poco de costura ingeniosa pueden salvar el día. Antes de una cita, Kevin se asegura de verse impecable. Y aún tengo algo de tiempo. Espero que le gusten estas flores. Solo queda ponerme los zapatos. ¡No! ¡Están muy gastados! ¡Me quedan 10 minutos! ¡Lily! ¿Me prestas la plancha un momento? ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! Antes que nada, quita las agujetas. Rellena la punta con medias o algo similar. Apoya alguna tela donde usarás la plancha. Y rocíala con agua. Después, pasa la plancha lentamente por tu calzado. En más o menos un minuto, estarán listos. ¿Notas la diferencia? Estos zapatos parecen recién comprados. ¿Quién habría imaginado que algo tan sencillo cambiaría tanto las cosas? ¡Impresionante! Será mejor que me vaya. ¡Cielo! ¡Debo correr! Kevin dijo que llegaría a las 9. Lamento la demora. Pero estas flores lo compensan. ¡Bien jugado! ¡Es hora de vestirse para salir! ¿Qué ponerte? ¿Qué ponerte? ¿Esto? No, demasiado abrigado. ¿Un suéter? No del todo apropiado. ¡Oh! Olvidé por completo que tenía estos shorts cortados del verano pasado. Muy bonitos. Sí, hemos encontrado un ganador. Sí, me quedan perfectamente. Espera. ¡Oh, no! Todo mi trasero quedó afuera. ¡Son mucho más cortos de lo que recordaba! ¡Prueba esto! Pon un poco de pegamento a lo largo de la parte posterior del borde de los shorts. Agrega algunos restos de tu tela favorita. El encaje es una excelente opción. Presiona firmemente sobre el pegamento. ¡Ups! No te olvides ponerlo en el frente de la misma manera. Pega y presiona. Chicos, ¿sobre qué otros trucos les gustaría que hiciéramos un video? Cuéntenos en los comentarios. No te olvides de poner me gusta si quieres ver más de nuestros videos pronto. ¿Quién hubiera dicho que un viejo par de pantalones cortos podrían verse tan bonitos? Felicidades, evitaste un vergonzoso desliz. ¡Bien hecho! Nada como pasar la tarde viendo la misma comedia que ya has visto cien veces. ¡Oye! Um, tenemos planes, ¿recuerdas? ¡Apúrate, Nelly! Ahorra tiempo vistiendo tu camiseta suelta de una manera nueva. Desliza tus brazos por el cuello y bájala hasta la cintura. Ahora mete esos molestos agujeros de los brazos hacia adentro. Bueno, ¿quién lo hubiera dicho? ¡Lindos bolsillos! En serio, es el cambio de atuendo más fácil de todos, ¿verdad? ¡Vámonos! Bueno, solo un kilómetro más y estaremos junto a la playa. Decirle a mi jefe que estaba enferma fue la mejor idea de todas. Bueno, este lugar se ve perfecto, justo junto al agua. Bien, arena y océano significan solo una cosa. Traje este baño. Um, ¿dónde está el mío? Oh, oh, yo solo traje la parte de abajo. ¿Ahora qué voy a hacer? Esto sin duda no es una playa nudista. Oye, tranquila, Olivia. Esa parte de abajo es más versátil de lo que crees. Toma la parte inferior de tu traje de baño al igual que Olivia y dale la vuelta. Tira de la cuerda en la cintura de tus shorts hasta sacarla. Ahora, pasa esa cuerda a través de la entrepierna de la parte de abajo del bikini. Rodea tu cuello con la cuerda de modo que la entrepierna toque la base de tu cuello. En vez de atar la cuerda en un nudo, crúzala y tira de los extremos hacia los lados. Deslízalas a través de los orificios para las piernas y sácalas. Por último, ata las cuerdas detrás de tu espalda. ¡Listo! Bueno, mira eso. Un nuevo top de bikini. Y uno muy lindo. Muy bien, Vicky. Estoy lista para divertirme bajo el sol, nena. Vaya, se ve como un traje de baño de verdad. Nunca te imaginarías que Olivia usa la parte inferior como top. ¡Oh, cuidado con eso! Una noche de sábado sin nada que hacer es siempre un buen cambio de ritmo. ¡Oh! ¿Quién es? ¡Imposible! ¿Me pasará a buscar en cinco minutos? ¿En serio? ¡Oh, rayos! Si tan solo tuviera un hada madrina para que me pusiera un vestido fabuloso. Bueno, Vicky, tal vez puedas crear tu propia magia de guardarropas esta noche. ¿Quieres ver cómo este suéter viejo se convierte en un vestido de noche? Pasa los brazos por el orificio del cuello y tira todo hacia abajo hasta quedar sobre tu pecho. Bájalo hasta que la costura del cuello de la capucha toque la parte baja de tu cintura. En vez de dejar los brazos colgando a los lados, mejoras que te rodeen y átalos en un bonito lazo para hacer que tu parte posterior se vea un poco más interesante. También puedes pedirle a una amiga que te ayude con esta parte. ¡Guau, Vicky! ¡Eso es tener talento! ¡Tira de la cuerda interna hasta que salga! Toma la cuerda y pásala a través del agujero del cuello de la capucha. Detente al llegar a la mitad. Por último, ata los extremos detrás de tu cuello para conseguir un look sofisticado. ¡Guau! ¡Acabas de crear un vestido en un minuto! ¡Vaya, Vicky! ¡Te ves increíble! No olvides combinar tu look con un par de tacones y unos bonitos aretes para estar 100% lista para la cita. ¡Oh! ¿No son lindos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!